¡Vis, tijia el grie que trabaja! ¡Me cazaba! ¡No lo queríamos! ¡No lo amas! ¡Ca lo sierta es me esta pasana! ¡Pasana! ¡Dónde callo toca y moh! ¡Ca lo sierta es me esto! ¡Te ha perdido! ¡De la noche es mi drama! ¡No te veras risifical! ¡Dip y ca! ¡Me na bro me co pro y no! ¡Opa y vole me bró y te! ¡Dócan un me meto! ¡Edo y en el sol que ya no voy a carcunar! ¡Que venga la! ¡No te veras risifical! ¡No te veras risifical! ¡Ca no nos más que a ver la más! ¡Gracias por ver el video! A ti poros, la copia, la cápese, la clésica, la brava Ojo, 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 ojo A ti poros, la ja tape la me raí, ya me horcata, yo me ata cage, voi Tieneぎ' tumente esta vaak ¡Tuto! ¡Sabas! ¡Sabas! ¡No témete! ¡Ellamó! ¡No me espero! ¡No te amo!